¡Suscríbete al canal! ¡Pluma y papel en casa! ¡Sí! ¡Entonces, que vengan los ingredientes! ¡Atentos a todos los vegetarianos y los que tampoco los son! ¡Y los que no, porque está re bueno! Porque para preparar estos chiles poblanos rellenos de tinga de zanahoria, suena muy bien, ¿eh? ¡Está re bueno! Necesitamos cuatro chiles poblanos limpios, media cebolla fileteada, dos dientes de ajo, cuatro zanahorias grandes ralladas, una taza y media de puré de tomate, cuatro jitomates en cubitos, tres chiles chipotles, los de lata, una cucharadita de concentrado de pollo, sal y pimienta a piacere para seca Italia o al gusto y para acompañar, tantini de aguacate, tantini, tantini es como un poquito, un tantito, crema, queso blanco y tan, taca, tan. Pero atentos a todos en casa, ¿eh? Quiero recomendarles... Muy bien, esta es la tinga tradicional, solo que vamos a sustituir, en vez de poner el pollo vamos a poner una zanahoria rallada. Entonces empezamos con nuestro tradicional procedimiento, un poco de aceite, empezamos a citronar la cebolla, que es cebolla fileteada o también se le conoce cebolla pluma, que es así la tirita. Entonces aquí te encargo, por favor, que estés fileteando, en lo que doy las instrucciones de los chiles poblanos, tengo que repetirlo todo. Salimos a Puebla, ayer estuve en Puebla, ¿eh? Estuviste en Puebla y comiste dulce. La gente increíble, camote. Camote, a mí me gusta que el camote no me gusta, pero hay unas galletas como de pepita buenísimos y los típicos borrachitos también me fascinan. Ah, los borrachitos están bien ricos. Bueno, vámonos con las instrucciones de los chiles poblanos. Los chiles poblanos tenemos que asarlos directamente a la flama donde está la estufa, ahí los empezamos a asar, 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 que no se queden demasiado tiempo, simplemente que se empiece a levantar tantito la piel, los ponemos en una bolsa de plástico, si tienen de esos concierre, mejor si no, con una bolsita que no tenga hoyito. La hacemos nudito. La hacemos nudito y que empiecen a sudar. Después de que ya sudaron, se retira muy bien la piel. ¿Cómo? Nos vamos al chorro de agua y ahí le empezamos a retirar toda la piel y después los abrimos como si, como así, como con un corte transversal para rellenarlos y le sacamos toda, toda, toda la semilla. Muy bien, entonces acabo de, tú ya tienes bastante bien la cebolla, ya se ve suavecita, se ve transparente. Le agregamos el ajo, ahí que se saltea un poquito y después vamos a agregar la zanahoria, que es zanahoria rallada. ¿Qué está cocida o no? No, está en crudo, está totalmente crudo. Nada más la rallé con un rallador de queso. Está tan ahí murita como está. Ahí les puse cuánto, tres o cuatro zanahorias, ya no me acuerdo. Ahí se dice, no, bueno, creo que les puse entre tres y cuatro zanahorias. No me acuerdo. Ahí hay que medir porque les puse entre tres y cuatro porque eran grandes. Si son más chiquitas, hay que ponerle un poquito más de zanahoria, pero más o menos una cantidad así que se ve. ¿Dices que es muy chiquita la zanahoria cuando se coce o no? No, ¿sabes qué? Esta no reduce el tamaño y tampoco tiene tanta humedad. Bueno, y ahora vamos a agarrar el puré de tomate. Ahí, rásquele, por favor, para que no se nos quede nada. Cole, purécito de tomate, que esto es una taza y media. Y ahí empezamos a cocinar. Ahí lo vas a dejar más o menos unos cinco minutos para que se empiece a cocinar el puré de tomate. Por si no lo cocinamos bien, no sabe como a muy ácido, muy de... Como es un puré de lata o de cajita, como que tiene ese sabor. No sabe mucho, claro. Sí, no me gusta ese sabor. Un poco así, no. Hay que dejarlo cocinar. Lo dejamos cinco minutos ahí en la cocción. Hay unos purés que ya vienen como condimentados. Condimentados, ese está perfecto. ¿Es mejor ese que el normal? Yo preferiría el condimentado porque ya trae un poquito de ajo, ya trae un poquito de cebolla. Tienen mucho mejor sabor. Agregamos los jitomates que están en cubos y con piel. ¿Para qué? Para que no se me vayan a desbaratar demasiado. Y así exactamente como lo estás haciendo, de forma envolvente, empiezas a... Vaya, que he aprendido yo a lo largo de todos estos grandes años. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es darle un toquecito picante. A lo mejor ustedes dicen, pero es demasiado picante. Ya de por sí va a ser un relleno para los chiles, que son chiles poblanos. A lo mejor lo podríamos omitir. Sí, ¿por qué no? Si no quieren que pique tanto. ¿Sabe qué? Yo siento que los chiles chipotles no pican tanto si los ponemos con moderación. Les da un toquecito dulcecito, sabrosito. A mí me gusta el chile chipotles, mi favorito. Póngale un poquito nada más para que nos sepas realmente como a la finga. Mi favorito. Le agregamos tu favorito. Ahí van como tres chilitos y un poquito de adobo, de la lata. Y ahí empiezas a mezclar, a mezclar, a mezclar. Sazonamos con concentrado de pollo. Mi bobitos a la mexicana en el desayuno siempre le pongo el chilito chipot. Sí, claro. Es que si no, no sabe, no sabe. Ahí sazone con una cucharadita de concentrado de pollo y después voy a sazonar también con sal. Lo tengo medidísimo, o sea, ni lo probé porque yo ya sé que con esa cucharadita de concentrado... Con esa cucharadita de concentrado... Usted es la profesional, yo lo estoy en la chef profesional. Yo ya sé que es esa zona. Ya domina las cantidades. Y que todavía le tengo que... Más o menos, como yo lo pruebo, lo hago un día antes también ya, ya sé. Lo único que no domina muchas veces, les voy a contar, les voy a confesar algo. ¿Qué? Me hace probar platillos completamente fríos. Es que se enfrían, pero tú has visto que lo saco de ahí del horno y yo con la esperanza de que no se enfríe tanto, pero... Pero llevo como cuatro años comiendo a veces platillos fríos. Ah, no, chileza su chamba, cómale. Nos tiene que quedar una tinga como la que está aquí, ahí le vamos a dejar más o menos otros diez minutitos. Y lo único que vamos a hacer es esto, rellenar nuestros chilitos que ya les había platicado. ¿Cómo? Ahí que se vea. ¡Muy bien! Pues échate ahorita su chiste entonces. No, todo lo que hace es para que no cuente el chiste, ¿eh? Unos totopitos, lo único que hice ya entonces fue rellenar con la tinga de zanahoria, un poquito de aguacate, un poquito de queso, crema ralladita y unos totopitos salados. Y no lo va a picar, ¿no? Porque le quitaste bastante la pungencia. Pues bastante así, como que bastante, pues no. ¿Está frío? Acuérdate que no, lo calenté. Ah, ¿cómo se ve?